Estamos con María en la Cabeza, es una compañera de Argentina que es especialista en intervencionismo, en estudios pediáticos. Ha estado con nosotros compartiendo en este congreso de la Estedia aquí en Barcelona y he conocido algo sobre la profesión, la formación que tenéis en Argentina, donde hay formación preuniversitaria y luego en la universitaria y el ejemplo que podemos tener la capacidad autónoma que tenéis para trabajar en tu labor. Bueno, Mariela es una persona que se mueve bastante, hace mucha conferencia y atiende a los compañeros y mi pregunta es, habiendo comparado Argentina con España, ¿qué sensación que da la profesión que tenemos como estar profesando en España? La sensación que me da es que son muy organizados, que son muy serios en cuanto a lo que es la profesión. Lamento que no estén tan reconocidos en cuanto a la licenciatura, que solamente tengan una tecnicatura, lo que podría hacer que cada uno de ustedes crezca, pero cada país se maneja con su legislación. Muchos de Argentina tenemos técnicos, tenemos licenciados, que en otros lugares del mundo se llaman también tecnólogos y que en hospitales, por ejemplo, grandes como es el Garja, no tenemos la licenciatura reconocida. En cambio, en el sanatorio donde trabajo a la tarde, sí. Entonces, que es una contraposición a lo que uno hace cada día, a lo que devolverle al hospital en cierta forma lo que uno hace y que de repente no reconozca algunas cosas que nosotros nos mereceríamos solamente por el hecho de haber estudiado por lo menos un escalón más después del técnico radiólogo. El poder tener en el mismo congreso experiencias de otros con países a nivel internacional nos hace tener una visión de, por lo menos, de la profesión en otros países. Y yo creo que todos vamos a convencerse a los mismos. Sí, es que hay que luchar por eso. Más que nada de que todos sean reconocidos, de que todos puedan dar su licenciatura, que insume, para las empresas, para los hospitales, quien sea, que insume más dinero. Pero que sería bueno de que todos tengamos la misma idea, ya que hay globalización, que sea la misma globalización para todos. De ser todos licenciados y luchar cada uno por su puesto, por su puesto de trabajo. Mariela, muchas gracias. Gracias.